Argentina presente en el T20 y la cumbre de las Américas de Turismo. En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Leonardo Botto, que es el representante de la República Argentina en dos importantes eventos que se están llevando a cabo en México. Uno fue en Mérida, el T20, el otro en la Riviera Maya y tiene que ver con la cumbre de las Américas para viajes y turismo. Dos eventos realmente muy interesantes, imagino una muy buena experiencia, Leo, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que sí, ayer en Mérida con la presencia del T20, los 20 ministros de turismo del grupo de los 20, que fue un honor encabezar la delegación argentina, estar en nombre del ministro Meyer del gobierno argentino y tratando temas que son muy sensibles, todo el tema de la facilitación, el tema de las visas, cuando hubo un par de posiciones muy marcadas sobre ir hacia esquemas de visas regionales. Y si bien reconocemos que hay experiencias muy interesantes, muy interesantes como la de Asia, donde hay una visa para un grupo de países de Asia, experiencias como la de México, que directamente renuncia y acepta visitantes de algunos países, solo aquellos que tienen visa para los Estados Unidos. Es como que delega en Norteamérica esa prerrogativa. Estuvimos junto a las autoridades de Brasil, autoridades del Mercosur, manifestamos nuestra posición. Nos parece interesante poder observar cómo evolucionan estas experiencias, pero por el momento continuamos, obviamente, con nuestras políticas. De todas maneras, para la Argentina el tema de las visas no es un problema, prácticamente se necesita visa solo el 8% de los visitantes que vienen a la Argentina y esas visas son entregadas realmente de manera muy rápida a nuestros consulados en el mundo. Así que, bueno, se trató ese tema, se trató el tema de la facilitación y mayor interconectividad aérea, se trató el tema en Mérida de la crisis europea y cómo afecta a la industria de los viajes y del turismo. Así que, bueno, concluyendo eso, iniciamos la travesía hacia Cancún, previo paso por Chichen Itza, donde estuvimos, se hizo la foto de familia con todos los ministros, y acá en la WTC, en esta cumbre, junto a los grandes protagonistas del mundo privado y público del turismo. Acciones de promoción, ya pasando estrictamente al plano argentino, que han tenido una muy buena repercusión en el primer trimestre del año, con acciones puntuales que realizan, bueno, creo que todos los años, un nuevo plan de marketing, hay muchas cosas para contar, ¿no? Sí, 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 como bien decías, un plan de marketing que lo va a estar anunciando en un tiempo más la presidenta, junto al ministro Mecher, un plan de marketing que aspira a poner a la Argentina a la vanguardia de la promoción turística en cuanto a la seriedad en la forma en que se realiza la actividad, una cantidad muy importante de acciones prácticamente en los cinco continentes, pero sobre todo concentrándonos en los destinos regionales, que son los que nos aportan prácticamente el 70% de la gente que nos visita, ¿no? Ayer estuvimos terminando una movida con la moda argentina en Santiago de Chile, trabajando lo que es alta gama, trabajando los short breaks o los city breaks, como se denominan ahora hoy en el mundo, promoviendo estas escapadas de compra, de consumo de moda, de consumo de espectáculos de fin de semana, tan afecta al mercado chileno, con una presencia enorme en el principal centro comercial de Santiago. Estuvimos con el Malbec World Day, con Aguilera encabezando la delegación en Estados Unidos, que fue una muy linda acción, junto a más de 80 bodegas, Wands of Argentina, varias provincias argentinas, tanto en New York como en Washington. Bueno, hay una acción muy fuerte, muy consolidada, que creo que está dando resultados. En el 2011 se batió un nuevo récord de turistas internacionales a la República Argentina. Aspiramos a sostener este crecimiento en un contexto donde están muy afectadas las variables a nivel mundial. Escuchaba hablar de las acciones apuntadas a distintos sectores, apuntadas a distintos mercados. Hoy se puede trabajar con la garantía de que contamos con una aerolínea estatal, que tiene una muy buena conexión en todo el país, que quizás a algunos destinos por ahí le falta un poco más, pero que te da la garantía de que no podés fallar cuando llegás a un destino y decís, tenemos para vender la Argentina, ¿no? Sí, creo que muchas veces se habla mucho y muy ligero. Recién el propio Peter Greenberg, junto a quien hace una semana en Manhattan, presentamos la nueva guía de Magellan, Like a Local, una nueva guía que pone a Buenos Aires, con el apoyo de Turismo de Argentina, del ImproTour, del Ministerio, puso a Buenos Aires en un club de cinco ciudades, que son las primeras que sacaron este tipo de guía. Y este mismo Peter Greenberg, que estuvo con nosotros, le preguntaba al presidente de México, Juanacato, un lugar maravilloso en el interior mexicano, con una oferta hotelera imponente, con un aeropuerto nuevo, y decía, tenemos cuatro vuelos semanales que van y vienen completos. Estamos hablando de la potencia hemisférica, ¿no? Un país que recibe más de 28 millones de turistas extranjeros al año. Con esto lo que quiero decir es, no es que mal de muchos consuelo de tontos, pero hay una problemática aerocomercial a nivel mundial, la tiene una potencia hemisférica como México, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. La Argentina eligió un camino, es la de tener una aerolínea, una aerolínea argentina, una aerolínea nacional, una aerolínea consolidada, que sea un servicio público, que por supuesto maneje y busque la eficiencia, pero que conecte y permita la conectividad argentina. Hace cuatro años no teníamos vuelos directamente. No teníamos vuelos, hoy tenemos cumplimiento de horarios, tenemos una mayor interconectividad, creo que hay una aerolínea mucho más sólida que la que teníamos hace unos años, hay que darle tiempo, estas transformaciones no se hacen de un día para el otro, y obviamente además afectan muchos intereses, ¿no? Y la participación, disculpame Leo, en el CFT y en la Cámara Argentina de Turismo como miembro de Aerolíneas Argentina, que permite que tanto el sector público como el privado tengan una relación directa con la compañía. Totalmente, totalmente, de eso ni hablar. Hoy Aerolíneas, creo que como nunca, nunca hubo una aerolínea que estuvo tan cerca del sector tanto público como privado del turismo, y eso es muy importante. Creo que vamos a tener una excelente temporada invernal, con una muy buena vinculación de los centros invernales, con los principales mercados de Argentina y especialmente de Brasil, y en el mediano plazo se van a empezar a ver los frutos de toda esta inversión que hizo el gobierno en los últimos años. Leonardo Boto, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Y hablábamos con el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística en México, participando del T20 que se realizó en Mérida, y por supuesto la Cumbre de las Américas para los Viajes y el Turismo que se está realizando en la Riviera Maya, muy cerquita de Cancún. ¡Gracias por ver el video!